muy buenas a todos jóvenes que tal como estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a horizon 6 turbo para mí es un placer poder contar con vuestra compañía muchísimas gracias por el apoyo al canal y también a esta serie y como siempre si os gustan las aventuras si os gustan sobre todo las construcciones temerarias pues esta es vuestra serie dale un pequeño like si os gusta y suscribiros para la corriente de lo que voy subiendo bueno seguimos en chile le pillamos la mejora y vamos a hacer el rosco completo nos queda de atacar más concreto son cinco vueltas y eso tiene pinta de que va a ser un cada vez los circuitos se van complicando más evidentemente va a la aceleración tal ha subido todo un poco en este nombre no me acabo de gustar del todo la velocidad máxima velocidad venga vamos con el azulito vamos con el azulito y a ver qué tal se da necesito ir pasando y no chocarme aquí va a ser importante el tema de la es que estas vueltas estas tienes una vuelta aquí y ahora de repente es aquí y si encima tenemos a los tontos estos que están delante no creo que consigamos mucho tres vueltas restantes tío de verdad bueno a pesar de eso estoy quinto vamos a ver ahora por fin tercero me prefiero dejar de acelerar sinceramente estamos en la última vuelta ah pues sí oye que vamos a ganar sorprendentemente lo importante es que hemos ganado yo sé que me he chocado 30 veces 68 no está mal estoy bastante cerca de de los puestos top siempre me falta algo siempre me falta algo vale pues ya tenemos atacaba completo necesitamos ¿cuánto? para devolgar 1700 no sé yo va a estar la cosa complicada pero bueno vale vamos a hacer el último 3 vueltas es un circuito bastante grande y vamos a utilizar a este vamos a cambiar de color para crear el asiento este circuito no lo hemos visto hasta el momento es empujarme no sé si es desierto o qué es madre 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 bueno 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 nada no pillo no pillo las fichas Buah, chaval Bueno, menos mal que sigo lanzando Aquí sí que vale la pena poner Me parece que tengo que dar entre los tres primeros Pero si siempre doy al azul Buah, que me choco, que me choco Tercero No sé para qué sirve eso, pero bueno Tercero No sé si nos sirve el tercer puesto No tengo ni idea, no lo he mirado Horrible, malísimo Pero claro, la verdad es que es complicada Este circuito es un circuito complicado No, no me vale Tengo que ser primero Gana las cinco caras para desbloquear un aspecto nuevo Vamos a intentarlo otra vez, pero No sé yo Un rayajo más No está mal Ay, qué pena Si lo pones y luego tienes que frenar Es una basura Vale, ya tenemos todo Que no sé para qué sirve eso Se me pasa por mirar Lo que no debo de mirar Última vuelta No, no, no los pillo ni para atrás Con tantos choquecitos Con tantos choquecitos Troquecitos y tal Muy difícil Voy tercero Creo que esto es lo máximo A lo que puedo alcanzar Oye Hay por ahí un nitro extra Hay un nitro extra por ahí Podemos intentarlo otra vez Vale, si lo haces eso Al final te lo da como Como un nitro extra En la salida Vamos a ver Ahí está Nitro extra Perfecto Señores ¿Se pueden aparatar del medio? Por favor Gracias Gracias Ah, qué pena Estoy cuarto Buah, que no veo Madre mía, qué velocidad Por favor Última vuelta Señor, llevo crisis Y me queda un nitro Eso es Muy bien No te caigas Wow Nah, chaval 37 centésimas Por muy poquito Aventura crucero Tanto rollo para eso Solamente En serio, tío Pero un grato paseo por la playa Y ahora me toca este Morder el polvo Tiende Tiende a cero O sea que entonces Yo ahora me meto en campaña Me meto aquí Y he ganado esto La verdad es que es un poco Patético, ¿sabes? Es un poquito patético Yo pensé que nos Serían mejoras Mejoras para el vehículo Motor Pero no me esperaba esto No Hice lo del torneo Que ya lo ganamos Bueno, pues ya está Lo vamos a dejar aquí Jóvenes Pues como siempre Ha sido un placer Espero que si has llegado Hasta aquí Pues te haya gustado Y si es así Pues le das un pequeño like Te suscribes Y para todo lo demás Os emplazo aquí A vuestro canal Y a vuestra casa Juegos perdidos Cuidaros mucho Y hasta más ver Y hasta más ver